Los gatos pierden pelo regularmente y pasan muchas horas atusándose. Durante estas largas y frecuentes sesiones, el gato puede ingerir más de dos tercios del pelo que muda. En gatos de pelo largo y especialmente durante periodos de muda, esto puede ser un gran problema. Debido a que el pelo no es digerido fácilmente, tiende a compactarse y a formar bolas de pelo. Normalmente las bolas de pelo son vomitadas o eliminadas a través de las heces. Pero en algunas ocasiones, cuando hay demasiado pelo, pueden acumularse y estancarse en el tracto digestivo, obstruyéndolo y originando complicaciones muy serias. Sin embargo, la alimentación tiene un efecto directo en este problema tan común. Y los nutricionistas de Royal Canin han desarrollado la respuesta nutricional perfecta. Intense Herbal 34 Se ha comprobado que alimentando a un gato de forma exclusiva y continuada durante 21 días, en su periodo de muda con Intense Herbal 34, el gato eliminará dos veces más pelo por vía digestiva que con un alimento de control. Intense Herbal 34 Intense Herbal 34 es rico en fibra micronizada y xilium, que absorbe el agua y mejora la viscosidad del contenido intestinal, estimulando el tránsito. El resultado es que la eliminación natural del pelo ingerido es mucho más sencilla. Su gato eliminará el pelo ingerido de forma regular a través de las heces, en vez de tener que vomitarlo en forma de bola de pelo. Con Intense Herbal 34 de Royal Canin, su gato se librará de las bolas de pelo más fácil y rápidamente. Intense Herbal 34 El último avance nutricional en la lucha contra las bolas de pelo.